Así está el puente actualmente Creo que sería riesgoso subirnos ahí a capturar una bonita imagen Así que no lo vamos a hacer Hola, hola gente dulce del mundo Para los que no me conocen, mucho gusto Mi nombre es Leni y aquí están en mi canal Dulce Leni Bienvenidos Hoy traigo para ustedes un espectacular recorrido En la laguna de Aparco, en Tolima Es una vereda que queda cerca de Ibagué Y acá les explico cómo llegar Esto es una cocina típica campesina Yo se las voy a mostrar cómo es Miren, acá hay un espacio donde se ponen los utensilios Aquí tenemos una ollita Que tenemos adentro, no sé qué es Parece como avena o algo así Miren acá donde se arma el fogón Se colocan ladrillos y encima se le coloca una parrillita Y se prende la leña Ahí pueden ver la leña Esto es algo típico de una cocina campesina colombiana Que me parece chévere resaltar Y acá tenemos como un zancocho Es una comida típica colombiana que es deliciosa En las redes Y en otras publicaciones que he visto Observé este puente Y este es el estado actual del puente Ahora, en 2019, está de esta manera He visto unas fotografías hermosas tomadas allí en la punta del puente Pero de momento creo que no las voy a poder hacer Allí en el fondo vemos una isla hermosísima Y escuchamos sonidos de aves silvestres De patos y de gansos Esta es una cabaña Aquí en la laguna La hermosura de la laguna es realmente bellísima ¡Wow! Aquí está mi principal ayudante para Dulce Leni Que se llama Me está ayudando con el trípode Miren como es de colaboradora Está preciosa Miren acá vino un amigo ¡Ay, miren unos paticos! Y aquí está mi hermana y mi sobrina Edmita Y mi sobrina, ¿cómo se llaman? Alison y Antonella Alison y Antonella Hay una de ellas que tiene un nombre que me encanta Que es Marian Que es de una serie buenísima Como estoy viendo Que es de terror en Netflix ¡Ay, qué belleza, tía! ¡Ay, qué belleza! ¡Cuidado! ¡No la mentira, tía! Ya estoy aquí en la laguna de Aparco Y ustedes han podido observar La belleza de estos paisajes naturales La belleza del departamento del Tolima Para llegar aquí El camino fue un poquito dispendioso Llegamos a la glorieta de Mirolindo Donde está la bomba de gasolina Y giramos como quien va hacia el Totumo Y a mano izquierda encontramos Una ruta que es destapada Por ahí seguimos Continuamos y continuamos Y ahí encontramos una Y En esa Y nos desviamos Luego continuamos hacia adelante Y encontramos otra Y Llegamos aquí Aquí ya no encontramos Donde almorzar en el momento Pero sí nos encontramos Con este paraíso tropical Y con estas lagunas Espectaculares Que vale la pena visitar Encontramos fauna silvestre En el camino Vimos muchas águilas Y también observamos Animales como iguanas Hermosísimas Lagartijas Como dice mi sobrina Vimos también paticos También encontramos muchos peces Dentro de la laguna Y yo pienso que este ecosistema Es rico en diferentes animales De fauna silvestre Acuáticos Aéreos Y terrestres Así que quédense aquí Y vean las imágenes completas Este es un nacimiento De agua Miren Un nacimiento O un desembocamiento Porque se ve Un tipo de canal Y acá Va directo El agua A la laguna Así que no es Un agua estancada Sino es un agua Que corre Estamos aquí En la laguna de aparco Y ustedes están viendo Aquí atrás Una cabaña Que se ve Que está un poquitico Abandonada Pero que presumo Que en algún tiempo Se alquiló Para que la gente Viniera aquí Y disfrutara De esta belleza De este paraíso Cuando me agaché A mirar Fue porque vi Este hongo Si ustedes saben Cómo se llama Déjenlo en sus comentarios Esto realmente es fenomenal Vale la pena Que lo visiten Estoy viendo la laguna Desde otro punto de vista Allí está Allí está La cascada Allí está La cabaña Que vimos al principio Allá hay otra casita Allá estamos viendo Como finquitas De acá de la zona Y aquí Estoy llegando Al final Hasta donde podemos Explorarla Caminando Y acá hay un letrero Que nos dice Zona prohibida Así que hasta acá Podemos llegar Déjenme en los comentarios Si ustedes han visitado El Tolima Si han venido aquí A esta vereda A Parco Y cómo fue su experiencia En este recorrido Hemos llegado al final De este video Recuerden Suscribirse aquí A mi canal Dulce Lenny Activar la campanita De notificaciones Suena campanita Seguirme en todas Mis redes sociales Y por supuesto Continuar con mucha dulzura En sus vidas Besos y abrazos Para ustedes Hasta pronto ¡Suscríbete!